Y un mes y medio después del homicidio de una persona con síndrome de Down en Confines, la policía capturó a dos de los responsables de este asesinato. Eduard Pinilla nos tiene más detalles. Buenas tardes. Hola compañeros, buenas tardes. Pues estas dos personas fueron capturadas en el municipio del Socorro. Están acusadas de ser los responsables de la muerte de una persona de 34 años con síndrome de Down en Confines, en el sur de Santander. En los municipios del Socorro y Barranca Bermeja, fueron capturados dos hombres que serían los responsables de la muerte de una persona de 34 años con síndrome de Down en hechos ocurridos en el municipio de Confines, en el sur de Santander. Podemos decir que ya hoy tenemos dos de las personas que cometieron el delito, fueron determinantes y por supuesto contribuyentes en el homicidio. Según la policía, los hombres, junto con otro más, habrían ingresado el pasado 28 de junio en una finca de la vereda El Palmar del municipio de Confines. Allí amordazaron a los propietarios del lugar, luego procedieron a hurtarlos. En ese procedimiento, uno de los hijos con síndrome de Down reaccionó para defender a sus padres. Este muchacho, Albeiro Ruiz Chacón, al ver que estaban maltratando y sometiendo a sus padres, se interpuso para evitar que los maltrataran. El hombre de 34 años con síndrome de Down era un destacado deportista de la región. Su asesinato se produjo con un arma blanca, con el que fue golpeado en su cabeza cuando intentó defender a sus padres. Estas dos personas se capturaron en el municipio del Socorro, Santander. Según la fiscalía, los hombres son investigados por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte de armas de fuego. Sí, ya tienen medidas de aseguramiento. Ayer se surtieron las audiencias. Los elementos que fueron hurtados el día del atraco fueron recuperados por la policía. Los dos sujetos capturados fueron enviados a las cárceles, luego que un juez con función de control de garantías les impusiera medidas de aseguramiento intramural. Una tercera persona que también habría participado de este homicidio está siendo buscada por la policía. Información que tenemos a esta hora, regresamos al centro de estudios. Buenas tardes. Buenas tardes.